Y se encuentra con nosotros en estudio el concejal Gonzalo Yepes Palma, con quien vamos a platicar sobre el tema del transporte urbano en Santo Domingo, el tema de la caja común, el tema del incremento o no del pasaje, esta compensación desde la municipalidad y por otro lado también la homologación de los equipos informáticos, equipos de cómputo instalados en las unidades de transporte urbano a propósito de la utilización de los carnets estudiantiles para el no pago, para la exoneración del pago de pasaje para estudiantes de jardines, escuelas y colegios. Así es que, Gonzalito, muy buenos días. Qué gusto tenerte una vez más en nuestro medio de comunicación en tu casa. Buenos días, Mariela. Muchas gracias por esta cordial invitación. Un saludo cordial también a nuestros amigos de Saracay Televisión. Cuéntenos, por favor, en el seno del Consejo Municipal, comencemos por las decisiones que el seno del Consejo adopta en el tema del incremento. No, la gente no siente el incremento del pasaje en su bolsillo, pero por otro lado el sector de la transportación se ha quejado en los últimos años y meses del incremento de la subida de precios y la necesidad de que ellos perciban o reciban mayores recursos económicos. ¿Cuál fue el acuerdo al que se llegó para que ellos sientan que hay un incremento, pero la ciudadanía no tenga que pagar más? Gracias. Así es, muchas gracias. Es importante informar a la ciudadanía lo correcto. En verdad, hace unas, no recuerdo si son tres o cuatro semanas, en el Consejo Municipal conocimos un pliego tarifario que responde a un estudio que hizo la Empresa Pública Municipal de Transporte acatando lo que dicta la metodología que el mismo Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Agencia Nacional de Tránsito, dictaron en enero de este año para todos los municipios del país que tienen sus empresas públicas municipales y por ende pues la competencia del tránsito y el transporte en la zona urbana de su ciudad y de su cantón. Esta metodología le dice a la empresa de transporte de qué forma tiene que calcularse el costo final de la tarifa de la transportación urbana en buses, porque también hay transportación urbana en taxis. De tal manera que la metodología dice en Santo Domingo, dependiendo el número de frecuencias, dependiendo el número de rutas, el número de pasajeros que levantan cada día, el costo de la tarifa debe ser de 39 centavos. Esa es una tarifa técnica. Eso dice la metodología para la tarifa técnica. Eso lo decide quién, quién determina eso. La empresa pública en base a una consultoría, ¿verdad? Ok, ¿qué tuvo que ver aquí la empresa, la ANT también? Porque nosotros recibimos hace un par de meses, poco menos, a un representante de la transportación pesada a nivel nacional y señalaban a que hay un estudio que está motivado desde una normativa de la Agencia Nacional de Tránsito, pero que tiene que estar aplicada por cada uno de los municipios que ya tienen su competencia en tránsito. Eso tiene que ver, por ejemplo, con Santo Domingo. Claro, exactamente. Pero una cosa es la tarifa técnica y otra es la tarifa social, que la misma metodología lo establece. Tiene que hacerse una consultoría ante la ciudadanía usuaria del transporte urbano para saber si en verdad puede pagar esa tarifa técnica. Y más del 90% de los ciudadanos encuestados manifiestan que no puede pagar esa tarifa porque por las condiciones que todos conocemos. Vinimos de una pandemia, no hay la reactivación económica que todos queremos, ¿verdad? Entonces el usuario no puede todavía pagar eso. Ahora viene la parte política. Para que aclara, Gonzalito, parte técnica dice para que puedan subsistir 39 centavos, pero la parte social dice los ciudadanos están golpeados, la pandemia, la crisis y no puede incrementarse. Entonces la decisión allí es quién asume que en este caso ha sido el municipio. Los 9 centavos. Los 9 centavos, claro. Los 9 centavos de 30 a 39, porque 30 se está cobrando ahora. Y aclarando, no se ha subido la tarifa al usuario final. No se ha subido. No, y nadie puede decir que ha sentido. Existe el estudio, pero no se ha aplicado ese estudio todavía. A ver, pero no se aplica... A ver, Gonzalito, aquí viene la pregunta. Entonces, ¿no se ha aplicado o dentro de la negociación de compensación que se está entregando de 300, más de 330 mil dólares, dentro de la compensación de los estudiantes, está incluido este valor o no está incluido? Así es. Está incluido el valor de la gratuidad, ¿verdad? Porque los estudiantes, de acuerdo con la resolución que se tomó, la gerencia, la alcaldía, la transportación con los dirigentes principales, no se va a subir la tarifa, se va a compensar, porque la misma teodología habla de la compensación del pasaje urbano que lo pueden asumir las empresas públicas municipales de transporte, lo pueden asumir. Se está haciendo eso, se está asumiendo ese diferencial de los 9 centavos. Y también se llegó al acuerdo de que los estudiantes no paguen. Estudiantes de las unidades educativas, donde vale inicial, básica inferior, básica superior y bachillerato. Los estudiantes universitarios siguen pagando su tarifa. Ok, entonces sí entró en aplicación. No entró, no lo siente el usuario, pero sí se les está pagando, es decir, está en ejecución este proyecto. Se está pagando los transportistas. Ok. Se está pagando las transportistas y esto de acuerdo al número de pasajes que se levanta, porque hay un lector o una tablet que va a estar, que muchos ya están ubicando en sus unidades de transporte para saber con exactitud, bueno, cuántos pasajes levantaron en este día, en esta semana, en este mes. Pero eso básicamente, Gonzalito, solamente de estudiantes, no de los ciudadanos por los 9 centavos, porque quienes tienen carnet en este momento son los estudiantes, como usted bien señala, de jardín, escuela, colegio. De ellos pueden realizar el conteo. Del resto de ciudadanos y la compensación de 9 centavos, ahí no hay nada de información. De acuerdo. Ya existen estudios de cuántos pasajes aproximadamente se levantan cada día aquí en Santo Domingo. No exactamente usuarios, sino pasajes, porque una persona puede utilizar el bus cuatro veces al día, una vez, dos veces, tres veces. Entonces estamos hablando de lo que levantan de pasajes cada bus urbano, cada día, en diferentes líneas. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Hay preocupación de la gente, bueno, y hasta cuándo. Recuerden, recuerden que esta es una decisión política que la ha asumido esta administración municipal a través de la empresa pública municipal de transporte. No hay problema de la programación de inversiones que se tiene en el municipio de Santo Domingo. La empresa pública de transporte también tiene, afortunadamente, ahora está ya bastante, económicamente bastante bien y puede compensar esa tarifa sin descuidarse del programa de inversiones que se tiene para Santo Domingo. Es decir, no está saliendo del presupuesto anual del municipio, sino de la propia empresa. De la empresa de transporte. Eso se lo he dicho una y otra vez. Lamentablemente hay personas que opinan sin conocimiento y esto desinforma, esto desorienta a la ciudadanía. De las arcas municipales no está saliendo un centavo, sino todo de la empresa pública municipal de transporte. ¿De dónde provienen los ingresos y esa solvencia de la empresa pública? ¿De dónde no más? Los servicios que brinda, los servicios administrativos, la revisión técnica vehicular, las multas por infracciones, el precio del petróleo. Recuerden que las empresas de transporte reciben un aporte del gobierno en base al precio del petróleo. Entonces todo esto le ha venido a la empresa. Hay que tomar conciencia y agradecer a la gente que la gente que tiene su vehículo privado, su vehículo público, de servicio público, ya está haciendo su revisión técnica vehicular en Santo Domingo. Ya se convencieron que aquí tiene que hacerse eso. Porque había una fuga, una fuga de usuarios que se estaban yendo a ciudades vecinas para saltarse esta obligatoriedad que tienen de ir a tener su revisión visual y no técnica vehicular, que sí la tiene Santo Domingo, para supuestamente ahorrarse tiempo, ahorrarse dinero, pero los costos inclusive han bajado. De tal manera que este servicio de revisión técnica vehicular se está haciendo en Santo Domingo y ya más del 50% ya están haciéndolo aquí en Santo Domingo. Esperemos que la totalidad de propietarios de vehículos lo hagan aquí en su tierra para tener un vehículo en buenas condiciones mecánicas y cumplir con la ley más que nada. Ahora, usted señalaba, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se tiene previsto? Porque obviamente los presupuestos son anuales. Así es. Entonces, ¿hasta cuándo va? Ya. Recuerde, Marinela, usted también es funcionaria pública y sabe que el presupuesto del año 2022 está prorrateado hasta el próximo año 2023 por el cambio de gobierno que se avecina. Pero eso siempre y cuando al arranque se dé. Se hacía una decisión en la mitad del proceso, no al arranque del presupuesto. Se supone que es prorrogado, pero por lo exactamente igual de cómo comenzó. Y no comenzó con este valor. Así es, no se comenzó con este valor. Estamos prácticamente desde el 1 de agosto en que se anunció la gratuidad del pasaje en el sector estudiantil. Ahora, el alcalde ha dicho claramente, mientras yo sea alcalde, el pasaje no costará a los estudiantes. Es una decisión política, es un acuerdo con los transportistas para evitar que se suba a 39 centavos. Esto no se lo puede poner en una ordenanza, porque recuerden que hay el estudio, en base a la metodología del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que dicta, que dice, el estudio lo dicta aquí en Santo Domingo, que debería costar 39 centavos. En otras ciudades del país ya ha subido el pasaje a 35, inclusive a 40 centavos. La próxima administración municipal, no sabemos quién venga de alcalde, quién llegue de concejales, analizará el tema. También hay que ponerse en el zapato de los transportistas urbanos. A los transportistas no les han perdonado las deudas de sus unidades de transporte. A los transportistas también se les ha subido el combustible, que es el diésel, a unos 75 que se fijó ahora. A los transportistas también les ha subido el costo de vida. Recuerden que el salario básico unificado ahora está ya a 425 dólares. Entonces, todo eso hay que pesar, todo eso hay que medir. Esperemos que en la decisión que se tome a partir del 15 de mayo del 2023, se haga un acuerdo. Habían dicho personas que los transportistas han manifestado que van a cobrar el próximo año 39 centavos. No lo pueden hacer porque de por medio está una ordenanza. Hay una ordenanza municipal que la tiene que aprobar el Consejo Municipal en pleno. La posible tarifa que se suba. Ok, entonces, ¿esta ordenanza está garantizada hasta cuándo? La ordenanza es indefinida. Sí, pero el cobro y la compensación de los 9 centavos está garantizado hasta cuándo? Políticamente hasta que termine esta administración. ¿Eso quiere decir que también fue una decisión política, es decir, de campaña electoral? Se puede interpretar eso, pero la decisión es que ahora no se lo cobre. Bueno, supongamos, supongamos que el alcalde siga de alcalde, el ingeniero Wilson Grasso. Nadie puede saber qué va a pasar en las elecciones de febrero, pero supongamos que siga. Él ha dado la palabra que mientras él siga de alcalde, ese pasaje se va a seguir compensando. Bueno, ese costo de los 30 centavos. Pero llegará un momento, llegará un momento en que ya el costo de vida y los transportistas exigirán, exigirán un precio justo por el servicio que están brindando. Pero están cobrando ahorita, en este momento la tarifa técnica la están cobrando. No pueden cambiar el discurso, porque si bien es cierto no lo reciben de los ciudadanos de manera particular, lo están recibiendo a través del municipio, que también son dineros del pueblo de Santo Domingo. Me refiero al usuario final, que es el pasajero. Pero no pueden exigirlo cuando ellos están recibiendo. El usuario final está pagando sus 30 centavos, y eso es lo que queremos evitar, que se afecte la economía de los usuarios, la economía del universo de los ciudadanos que ocupan el bus urbano. Ok, tenemos preguntas que nos hacen llegar a través del 098830121, con otros temas que también vamos a topar hoy. Buenos días, sobre el tema del carnet estudiantil. Al señor Gonzalo Chépez dice, ¿qué se puede hacer cuando el carnet pasa por la maquinita y sale otro nombre? ¿Dónde se puede ir? Porque en la feria dicen que vayan a la agencia de tránsito, y allá dicen que ellos no tienen nada que ver con los carnets, e igual le cobran el pasaje, porque está saliendo el nombre cambiado. Está bien. Bueno, no se ha presentado, no he conocido de esos casos, pero en todo caso, en el recinto ferial y en la página web es donde se pueden inscribir los chicos para obtener su carnet. Deben reclamar, no en la agencia de tránsito, en la empresa pública municipal de transporte. Allí debería hacerse el respectivo reclamo y hacer la corrección. No creo que sea mayor cosa. Disculpas si es que ha pasado este tipo de errores tecnológicos, pero en todo caso se puede corregir. En Buenos Días también nos dicen, disculpe, ¿dónde se están retirando los carnets de los estudiantes? ¿Todavía continúan en el recinto ferial? Así es, se están retirando en el recinto ferial. Yo estuve el otro día por allí y vi que ahí están los jóvenes entregando las credenciales. Hay cientos de credenciales que no las retiran todavía. Mucha gente ha pensado que con inscribirse es suficiente. Y allí están los carnets. Tienen que ir el estudiante, tiene que ir su representante a retirarlo. Por favor, que vaya alguien, sea el papá, la mamá, un hermano, una persona de primer grado, para que lo pueda retirar, que se identifique, que es pariente del chico, porque de pronto puede haber cosas, puede haber novedades, que vaya otra persona a retirarlo. Tiene que identificarse para retirar el carnet de su estudiante. Esta implementación, se ha presentado algunos inconvenientes en la homologación del equipo informático, de esas tablets que están utilizando, que se están colocando en el servicio de transporte urbano. Bueno, ¿qué conocen ustedes como concejales? Porque claro, son decisiones técnicas, son parte de la empresa pública municipal de transporte, es una empresa pública, si bien es en toda escrita, pero tiene su propia autonomía. Pero, ¿qué conocen ustedes como concejales respecto a estas situaciones, de que los equipos no estarían siendo homologados, o no estarían respondiendo como quiere la ciudadanía? De pronto hay comentarios, pero recuerden que este es un equipo que lo deben colocar los mismos transportistas, al igual como están esas dos barras que hay cuando uno ingresa, ¿verdad?, y son lectores de los pasajeros también. Ellos deben tener esas tablets o esos equipos tecnológicos para, lógicamente, para saber el diferencial de estudiantes con el diferencial de pasajes universales, para poder hacer su cobro. De lo contrario, pues, ¿cómo se registra, verdad? Usted lo dijo, Marianela, claramente, esa tablet va a servir para, en verdad, ver cuántos estudiantes han subido. Pero recuerden que también los buses urbanos tienen los otros lectores, que son para los pasajes generales, los pasajes universales, de las personas con discapacidad, de las personas adultas mayores, del sector vulnerable de la población. En todo caso, la homologación, de pronto, de pronto los equipos ya están programados para dar esa lectura. Eso se encargan los transportistas con la revisión de los técnicos de la empresa municipal de transporte. A propósito de esta implementación, que ya es una implementación tecnológica, va acercando, en un momento determinado, a la implementación de la caja común. ¿Qué tanto se ha hablado en el seno del Consejo Municipal, que es donde se decide por dónde va la política, las ordenanzas? Pero, ¿qué tanto se ha hablado y qué tanto se conoce para la implementación, finalmente? Porque se viene hablando ya años, administraciones varias, sobre el tema de la caja común, y finalmente no termina aterrizando. Es lamentable, es lamentable. En verdad, ya existe la ordenanza, existe la normativa, todo en papeles, todo lo que es la parte legal, está listo. Lamentablemente, digo, los transportistas no se han puesto de acuerdo a ver cuál es la operadora, la operadora que va a trabajar en el sistema de la caja común. Había el consorcio mío, tenía unas ofertas, los otros transportistas que no están en el consorcio mío, tenían otras ofertas de extranjeros, de nacionales, y lamentablemente no se ha llegado a tomar un acuerdo, a tomar una resolución final. Pero esto que está sucediendo ahora, de la gratuidad del pasaje en los estudiantes, ha dado, como decir, una aceleración para que los transportistas ya se pongan de acuerdo y definitivamente tomen una resolución de cuál va a ser la empresa que va a operar para trabajar con la caja común. Que eso le va a ser muy beneficioso a toda la transportación. ¿Por qué? ¿Y la ciudadanía? Porque, claro, una cosa es la transportación, otra cosa es la ciudadanía. ¿Qué cambios o qué beneficios vería reflejado con la implementación de la caja común? El manejar dinero, porque el pasaje va a ser el mismo. El manejar dinero, las tarjetas, las tarjetas que tendrán su código QR o su barra energética, las tarjetas, perdón, magnética, las tarjetas van a ser como comprarse ahora una tarjeta, un chip de celular. Lo va a vender en las kioscos que estarán ubicados, en las paradas de buses, en las farmacias, en tiendas. Esto va a ser muy beneficioso. Si usted con una tarjeta de, qué sé yo, de 10 dólares, de 5 dólares, tendrá para algunos pasajes, para todo un tiempo. Hay personas que utilizan el bus todos los días. Las tarjetas tendrán que comprarse una tarjeta de mayor capacidad, después la recargará. Entonces, el beneficio es prácticamente que se deja de manejar dinero, billetes o monedas. Ese es el beneficio para los usuarios. Y que anden correteando también los carros, porque ahora lo que hacen por pelearse por un pasajero, el corretea. Ese es el otro. Eso iba, Marinela. Eso es lo otro. Va a haber un mejor control. Bueno, yo conocí bastante el sistema de la caja común en talleres que hemos tenido con los transportistas urbanos. El beneficio es increíble. Los buses van a dejar de estar correteando, en verdad, porque ahora vemos que un bus en cierta parada, buses aguantan, aguantan para coger o para levantar más pasajeros. O rutas que se pelean y otras abandonadas. En la caja común todos van a ganar por igual. Todos van a ganar por igual. Aquí no va a haber problema de que en esa línea, en la 23 o la 24, la número 1, ahí hay más pasajes, ¿verdad? Hagamos la rotación para estar equilibrados. No. Aquí todos los transportistas ganan por igual. Ahí viene de pronto el desacuerdo, porque no todos los transportistas tienen una, dos o tres unidades. En las cooperativas, en las cooperativas que aún están formadas, ellos, según la ley de cooperativas, no pueden tener más de una unidad por socio. Y ahí está el problema también. Bien. Entonces, son situaciones que nosotros hemos conversado una y otra vez para definitivamente ingresar a la caja común, para modernizar el servicio de transporte como los tienen ya otras ciudades del país, en otros países también. Y de tal manera que ganemos todos, tanto la empresa de transporte, los usuarios, los transportistas. Porque esto va a ser una forma más ordenada de brindar el servicio de transporte urbano. Ok. Y nos llegan mensajes, nos dicen, disculpe, fui ayer a la feria, ya no están atendiendo. El guardia dice que ya se acabó la información allí, pueden darme la dirección donde se puede ir. Y luego nos mandan otro mensaje que imaginamos alguien de la empresa. Los carnets deben ser retirados desde esta semana en la empresa de tránsito. No hemos tenido, dice, denuncias de inconsistencia en los nombres de responsabilidad de los padres de familia, verificar la información de su representado. En la empresa hay que retirarla, no en el recinto, deben retirar los alumnos que faltan. Entonces, comenzaron desde esta semana en la empresa. Bien, oportuna la información. Muchas gracias. Bueno, yo hasta la semana pasada que estuve por la feria, pues allí vi que estaban entregando. Pero ahora entonces, oportuna la información debe ser de algún compañero de la empresa municipal de transporte, que ya está informando que las credenciales se están entregando en la misma empresa municipal de transporte, que queda en la avenida Abranca, a la sacón o anillo vial, yendo de la río Toachi, un poquito antes de la judicatura. Qué bien. Gonzalito, queremos agradecerles de mañana por habernos acompañado. Muchas gracias, Marmela. Será siempre un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo información. Muchísimas gracias, Gonzalo Yapez Palma, concejal del Cantón, a propósito del tema de la transportación urbana en Santón.